Hoy es viernes y presentamos nuestro blog dedicado a los 170 años de la inmigración china al Perú. Como ya es tradición, los dragones chinos visitaron Plaza Norte, celebrando el año de la rata de metal, el año nuevo chino que comenzó el pasado sábado 25. Los clientes del centro comercial más concurrido en Lima Norte se sorprendieron con esta danza ancestral que atrae la suerte y la riqueza. Mayra Calderón con el informe. ¿Sabes a qué animal le toca? ¿Vece año no? A la rata. ¿A la rata? El año nuevo chino llegó a Plaza Norte. Según el horóscopo chino, el año 2020 es el año de la rata. También se conoce esta celebración como el festival de primavera. Es el más importante de China. ¿Qué va a placer? ¿Sí está bonito? ¿Sí? ¿O qué va a venir? Con mis hijos. ¿Cuál es tu cámara? Bueno, no sé, la verdad, pero ¿qué sería? ¿Cómo amarillo? Este año es el año de la rata. De la rata, tendrá que tener una de mascota, pues, ¿no? El festival dura desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero. Son 15 días en total. El año nuevo chino se celebra en una cuarta parte del mundo. El festival de primavera es una fiesta importante en China continental, Hong Kong, Macau y Taiwán. Y en muchos de los países vecinos de China, como Singapur y Corea del Sur. Y se celebra en las muchas ciudadelas de China al mundo. ¿Cuál es la cábala para el año nuevo chino? Ah, el, la, la cuarta. Que sea mejor que el año pasado. ¿Este año a qué enemas le toca, sabe? Hacia ratoncito. El año nuevo chino sirve para enmendarse, reconciliarse con la gente, evitar las ofensas y restablecer viejos lazos. También se opta por comprar y usar ropa nueva, dar regalos y limpiar la casa. Mañana, sábado 1 de febrero, será la gran fiesta por el año nuevo chino aquí en Lima, en la sede de la Asociación Peruano-China, la avenida 7229, en La Molina. Están a tiempo de comprar sus entradas y pasarlo bien para celebrar el año de la rata. Bueno, quien la está pasando mal es Cristian Cueva. Parece que él quiere irse del Santos, su club, lo más pronto posible, según reveló el portal Globo Esporte. Está analizando, parece que Cueva, la posibilidad de ir a los tribunales para resolver su contrato. Y, para complicar más las cosas, viajó a Argentina sin permiso de su club. Karen Camacho con el informe. Está en el ojo de la tormenta. Cristian Cueva viajó sin permiso del Santos, aparentemente, para arreglar su traspaso a San Lorenzo. El equipo presidido por Marcelo Tinelli, que está interesado en contar con los servicios del peruano. El préstamo de Cristian Cueva de Crasnodar a Santos recién vence hoy. Por ello, el peruano sería demandado por Santos por abandono unilateral al irse antes de que culmine su vínculo. Cristian Cueva se vio evidenciado en tierras argentinas por una foto que un hincha del equipo brasilero le pidió. Cristian Cueva se ve involucrado en un posible fichaje de San Lorenzo de Argentina, que habría manifestado interés por el atacante. Sin embargo, las negociaciones con Santos Fútbol Club no se habrían concretado.